Yo te curo No sabemos dónde está mirando la jugadora La bomba está plantada Salaria en cuenca, no pasa nada Le avisamos de que hay uno en garaje Están los dos en garaje Por lo que parece Los enemigos que parecen querer perder la partida Porque ninguno pusea Se lo roba a su compañero para quitarle el MVP El MVP dice Un gato no preparaste Futuro inmortal que relee el programa Hostia, te imaginas No creo que llegue muerta Ay, de coño, me soy muy mala Ay, de coño, me soy muy mala La salud es que no es una Te quedo con el bam Que la verdad De coño Hasta aquí